Neurorehabilitación son personas que han sufrido algún daño en el sistema nervioso producto de algún accidente cerebrovascular como una trombosis un derrame cerebral una lesión medular o algunas personas que nacieron con este tipo de problemas, por ejemplo los casos de parálisis cerebral Ahora, cuando hablamos de esto, Tamara, estamos hablando de pacientes que requieren de tiempo de profesionales, de equipos multidisciplinarios, que permitan rehabilitarlo desde la voz, en tu caso como fonoaudióloga, desde lo físico desde lo emocional al paciente y también un soporte a la familia estamos hablando de un equipo multidisciplinario bastante importante y de tiempos que son bastante lentos Exacto, es un equipo bastante amplio partiendo obviamente por el equipo médico que está asociado a las dificultades neurológicas que es el neurólogo, muchas veces también psiquiatras involucrados y en cuanto a la rehabilitación propiamente tal hay un equipo que está conformado principalmente por los profesionales por los profesionales quinesiólogos, fonaudiólogos y terapeutas ocupacionales que cada uno desde su área se enfoca en entregar estrategias para lo posible recuperar la función que alguna vez se perdió y si no es posible entonces poder facilitar o compensar dicha estrategia Claro, es interesante eso porque lo que tú te refieres existe también el tema de las compensaciones y nuestros sistemas permiten compensar pero también esa compensación requiere entrenamiento y requiere un profesional que esté permanentemente trabajando antes de ir al rol que juega la familia y el paciente en su propia rehabilitación en su propia recuperación me gustaría también un poquito hablar de qué tecnologías existen hoy día que nos puedan contar y le podemos contar al público que nos ve respecto de en esta materia Desde el punto de vista del sistema motor o locomotor existe hasta hace algunos años las principales herramientas terapéuticas eran terapia manual enseñarle a pacientes prácticamente sin instrumentación cómo poder recuperar la movilidad o las funciones pero en los últimos años había un desarrollo tecnológico tremendo hay equipos robotizados equipos que en el fondo van repitiendo el movimiento repitiendo como estos equipos que tienen en teletón en teletón eso te va a decir sí y entonces esos equipos permiten acelerar el reaprendizaje motor también hay otro tipo de equipos como soportes parciales de peso o soportes antigravitacionales que lo que hacen es quitar peso a las personas cuando no logran soportar su peso corporal para que puedan hacer tareas un poco más funcionales y también dentro de las tecnologías o de las dos técnicas terapéuticas que más son recomendadas hoy en día por la ciencia está la electroestimulación funcional que consiste en inyectar impulso eléctrico en los músculos para poder inducir movimientos funcionales que hayan input sensitivos y motores y de esa manera que la persona pueda reaprender estas funciones que se perdieron correcto yo te decía un poquito claro existe tecnología una de las cosas que me tocó ver también como médico y como traumatólogo es que nos falta el cómo el paciente y la familia pueden apoyar esta rehabilitación ¿no es cierto? ya hablamos de un equipo multidisciplinario grande pero este equipo atiende a otros pacientes por lo tanto tampoco es un quince solo que tiene 24-7 ni lo tiene 2 veces o 3 veces al día y ustedes han trabajado y eso me gustaría estamos pasando algunas imágenes que sería bueno que nos pudieras ayudar a Moisés y también a Tamara a escribir que es un trabajo que han desarrollado usted para que el paciente también vaya rehabilitándose en casa ¿no? si nos pueden contar lo que estamos viendo las imágenes si exactamente como mencionabas los pacientes normalmente van a tener acceso durante un periodo limitado a un centro de rehabilitación los equipos estos que mencionaba robotizados son altamente costosos estamos hablando de 500 millones de pesos podría llegar a costar uno de esos equipos y la tendencia hoy en día que está ocurriendo en los distintos segmentos para las distintas necesidades de las personas es a través de las tecnologías poder hacer rehabilitación en casa ¿por qué? porque estas personas normalmente tienen dificultades para movilizarse los pacientes nos han contado que para ir a un centro de rehabilitación puede tomarle hasta 3 o 4 horas un desgaste un desgaste tremendo entonces nosotros hemos desarrollado algunas tecnologías que en una etapa inicial o durante todo el proceso pero de forma esporádica vamos guiando al paciente durante el proceso acompañándolo pero la idea de la tecnología que desarrollamos es que los pacientes puedan entrenar todos los días en su propio hogar correcto antiguamente la rehabilitación la salud en general tenía un enfoque que es el biomédico que era la enfermedad y la cura y siguiente y así no había un mayor análisis no se profundizaba finalmente en lo que era funcional para el paciente lo que hacen estos equipos esta nueva tecnología de rehabilitación que se está desarrollando es que sea tan versátil y tan portable y amigable para el usuario que permita que cada persona pueda rehabilitarse en su propio hogar y claro como dice es más fácil pero en realidad no sino que está ajustado a los propios requerimientos que tiene cada persona que se pueda mover en su propio contexto en sus propios horarios y con la ayuda de su propio círculo y siempre coordinado por un profesional que va dando indicaciones y va ajustando el sistema veíamos por ejemplo ahí en la pantalla personas que tienen este dispositivo puesto en sus extremidades inferiores Moisés explícan un poquito que estamos viendo ahí por ejemplo es el caso justo en esos videos que vemos en pantalla fueron dos personas con hay dos ejemplos cada uno tuvo una lesión medular incompleta pero quedaron completamente paralizados desde la cintura hacia abajo cuando cuando nos tocó en el fondo hacer una evaluación del estado en que estaban no tenían sensibilidad no tenían movilidad y estas personas impresionante lo que vemos en las imágenes luego de en torno entre seis meses y un año de uso aunque desde los primeros meses ya se ven cambios estas personas empezaron a recuperar movilidad sensibilidad podían entrenar en sus propios hogares y nosotros fuimos acompañándolos durante este proceso reevaluando documentando en el fondo para poder ir adaptando la terapia y el uso de esta tecnología para sacar el máximo provecho impresionante bueno felicitaciones por lo que están desarrollando Moisés Tamara tremendo trabajo fíjate para ayudar a tantos pacientes que hoy día necesitan esto y para las familias así que hay también un tema de la familia de la impotencia de la familia es decir cómo ayudo más cómo puedo potenciar más la recuperación de este familiar que tiene un accidente celular por ejemplo que tiene problemas y eso es algo muy lindo que nosotros hemos visto con el uso de la tecnología hemos visto usuarios mayores ya sobre 60 años que antes tienen una secuela por ejemplo un accidente cerebrovascular y al trabajar con esta tecnología que además se maneja desde un teléfono celular hemos visto cómo incluso generaciones más jóvenes los nietos los sobrinos también se involucran en la rehabilitación ya que ellos también sienten más familiaridad con la tecnología y ellos mismos también ayudan a su a su a su pariente a su pariente a trabajar a meterse en la tecnología y la rehabilitación así es y como último comentario Tamara puede dar cuenta desde el punto de vista fonoaudiológico que esto le puede en una etapa inicial acompañado por un profesional por un fonoaudiólogo puede evitarles trastornos que pueden ser incluso mortales para el paciente claro desde la fonobiología una de las secuelas que pueden ser más peligrosas por ejemplo un accidente cerebrovascular son los trastornos de la dilución la disfagia que muchas veces si el sistema inmunológico la persona está descompensado puede esta se trata de la aspiración de alimento hacia los pulmones y eso puede provocar una neumonía y obviamente puede lamentablemente producir la muerte ahora con el uso de esta tecnología facilita la rehabilitación de estos trastornos que muchas veces contemplaban usualmente un periodo extenso de rehabilitación o también es un factor clave en el alta hospitalaria entonces muchos pacientes tenían una estadía larga en hospitalizados y con esto puede avanzar mucho más rápido su recuperación exacto favorece acorta los periodos de recuperación tremendo tremendo trabajo están haciendo felicitaciones Moisés a todo el equipo que ustedes lideran muchas gracias Tamara y por supuesto quizá usted está con la duda y dice pucha donde consulto más donde averiguo más lo puede hacer en la página web que le vamos a dar a continuación que es www.trainfest.com ahí estamos mirando la página y ahí usted puede entrar y preguntar lo que necesite 24 7 teléfono ahí responde la Tamara responde directamente siempre disponible hay mucha gente que tiene dudas sobre los diagnósticos siempre lo orientamos yo digo no se queden con la duda mejor preguntar y ahí lo pueden orientar muchísimas gracias chicos por estar con nosotros muchas gracias doctor por la instancia su casa oye seguimos con más doctor en casa más información en un ratito más no se queden nos vamos a dar a la próxima no se queden no se queden no se queden en la próxima la próxima la próxima ¡Suscríbete al canal!